Doctor Agüero, usted es una de las abogadas penalistas jóvenes que interviene hoy en el fuero de Mar del Plata. ¿Cómo es eso de empezar una carrera en ese mundo del delito, de los casos graves de la ciudad? Yo creo que uno no sabe dónde se mete al principio. Yo arranqué como practicante a los 22 años, ya estaba próxima a recibirme. Empecé a trabajar en una fiscalía. Se dio así. En ese momento había muchos pasantes, había muchos que trabajábamos a donar en tribunales. Y así arranqué. Y me encantó. Sin perjuicio que estuve del lado de la fiscalía, ¿no? Desde este lugar de la acusación, de perseguir al imputado. Después tuve la gran oportunidad de trabajar en un estudio muy importante de Mar del Plata. Estuve 10 años prácticamente con la doctora Prellón. Y ahí terminé por amar lo que hago. Yo siempre digo que tengo mucha suerte de hacer lo que me gusta y esto es lo que amo. Y sobre todo estar del otro lado, que es la defensa. ¿Y por qué salir del ámbito público para pasar al ámbito privado? En realidad, no, no fue una decisión tampoco. Hoy si pudiera elegirlo, lo elegiría una y mil veces. Se dio así porque no hubo ningún cargo en tribunales y tuve la oportunidad de trabajar en el ámbito privado. Y en buena hora, siempre digo lo mismo. De hecho yo pienso, nunca concursaría, no me interesa tener ningún cargo, ser jueza, ser fiscal. Amo la profesión. Uno tiene una libertad absoluta en trabajar, en pensar la estrategia. Yo creo que el sector público ya tiene todo determinado. Y vos no, vos tenés que dar la vuelta. Y eso es lo interesante. Es decir, ¿está todo establecido? No, yo tengo que buscarle la vuelta para que esto salga como yo quiero que salga, para que mi defendido lo declaren no culpable, se diría en un juicio por jurados. Entonces es más fascinante, al menos para mí, porque creo que el sector público hoy por hoy a mí me parecería como aburrido. Se refiere a lo que es burocrático, ¿no? Los pasos burocráticos de una investigación. Exactamente, que tenemos un aprendido, después pedimos la conversión en detención, después generalmente siempre se pide la prisión preventiva, porque se reúne prueba tal y tal. Entonces uno tiene que decir, no, esta prueba tiene esta visión. Hagamos estas preguntas a los testigos, veámoslo, demos vuelta a la historia. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Le parece aburrido? Un poco. Me parece, no, no, es que en realidad es como decís, está todo establecido y nosotros tenemos la oportunidad de darle la vuelta a la historia y lograr otros resultados que no son los esperables. ¿Y qué otras diferencias se encuentra? Bueno, eso me parece que es lo primordial. Después otras diferencias que también me parecen muy importantes es que yo soy muy respetuosa de las presuntas víctimas o de víctimas, pero que también creo que el derecho no es proimputado. Siempre dicen, no, tenemos derechos, los imputados tienen sus derechos. No, yo creo que los derechos son de las víctimas y también eso está proestablecido. Y el imputado está en un lugar menor, está en el banquillo ya de por sí desde el primer momento, aunque no haya una condena. Y eso es una condena. Eso también me parece una diferencia crucial. ¿Cómo crees que funciona hoy el foro penal en Mar del Plata? Funciona. Hay pocos fiscales, hay mucho trabajo. Si bien hace poco me trae que hay nueve puestos todavía esperando para nombrar, hay jueces, hay cámaras que hay... ¿Pocas mujeres? Pocas mujeres, pero por supuesto. Solamente en los tribunales estaba la doctora Iriani, solamente integrando uno de los tribunales y después en correccional hasta hace poco está la doctora Camadro que se jubiló y queda solamente la doctora Fernández. Siempre somos pocas. ¿Por qué crees que es así? Y porque vivimos en un mundo todavía, por supuesto, ultramachista, sobre todo en el derecho penal. El doble discurso me molesta, que estamos en igualdad, no estamos en igualdad, por algo somos menos, los cargos siempre son para ellos. Por eso también, nosotras somos menos trabajando afuera también. Creo que no se nos da el lugar, no nos da el espacio y si queremos avanzar siento que hay movimientos o lo que fuera o ya está establecido que se tenga que retroceder. ¿Sufrió alguna situación puntual que se pueda comentar o que usted recuerde en la que sintió tal vez ese rechazo, esa discriminación por ser mujer? Al principio, cuando era mucho más joven. Pero quizá también por este prejuicio de la edad. O por ser joven. Por ser joven, pero también sentía que era por ser mujer. Es joven y mujer. ¿Y cómo fue? Eso sentía. No tengo nada puntual. No voy a hablar de nadie puntualmente, pero sí, como diciendo, pero doctora, cuando usted iba a la escuela yo estaba alegando en tales juicios. Entonces mi respuesta dijo, que buena hora. A mí me encanta ser joven y tener experiencia. Esa fue mi respuesta. Claro. Y del otro lado, digamos, lo toleraron porque también es un poco describir el mundo en el que se mueven ustedes, los abogados penalistas y las abogadas penalistas. Digo, ¿cómo es la reacción del otro lado? Porque, por ejemplo, en los jueces no hay mujeres o hay una sola, usted estaba nombrando. Digo, tampoco me parece por el perfil de abogadas penalistas que llevo entrevistando que sean profesionales que piensan que les tienen que dar un lugar solo por ser mujer. Sino me parece que todo lo contrario. Sino que quieren su lugar porque saben que están capacitadas para ocuparlo. Claro, por eso fue mi respuesta ese día. Y eso que tenía, no sé, creo que 10 años menos. Ahora yo siento que me puedo imponer y puedo estar a la altura de cualquiera de ellos. ¿Qué piensa que tiene que cambiar en el fuero penal? ¿Qué ve que se haya modificado en el último tiempo? ¿Qué le parece positivo y qué le parece negativo todavía? Y yo veo como muy positivo la implementación de juicios por jurados. Absolutamente. Bueno, estuvo en uno. Estuvo en uno muy grande. Estuvo en uno muy importante. Bueno, todos los conocemos. Es el famoso caso del camping. Hoy se llama Fallo Pitman, pero en su momento fue conocido por el camping, el Durazno. Se hizo en el auditorio. Se hizo en el auditorio. Eso le dio una dimensión que nadie creía. Enorme, enorme. Y yo creo que este cambio es radical porque todo reposaba en el señor juez, con todo el respeto que se merecen, por supuesto. Con esa figura del gran juez que uno se tiene que levantar cuando ellos pasan. El jurado es la gente común. Yo no me levanto. ¿Eh? Yo no me levanto cuando voy. Perfecto. Es que no, igual ahora... No le gusta. No, igual ahora ya esto se está modificando. Ya en las audiencias nos dicen, no, por favor, nos estamos allornando. Pero yo creo que se debería implementar en todas las provincias. Bueno, en Santa Fe fue hace poco. Buenos Aires fue en el 2013, la pionera fue Córdoba, pero es un modelo escaminado. ¿Qué significa? Que hay ciudadanos y jueces todavía técnicos. Pero creo que ahí están las verdaderas garantías. Ahí tenemos un juez que decide qué prueba va a entrar, pero que no la va a valorar. Y eso es un montón. Porque a veces pasa, te voy a dar un ejemplo puntual. Que le decimos, juez, señor juez, yo quiero que entre tal prueba. Pero el juez ya leyó todo el expediente. Y al momento de intersentencia, yo creo que muchas veces está preestablecida. Y entonces es un puesto en escena, me parece, el juicio, el debate. No en todos los casos, pero en la gran mayoría. En cambio, estamos ante un jurado donde las garantías se respetan realmente. Donde uno puede preguntar y el juez no puede interrumpir. Muchas veces me ha pasado que yo estaba en el mejor momento de mi testimonio. Y en este caso fue una jueza. Me interrumpió para intentar anular la pregunta. Y que el testigo dé otra respuesta. Entonces yo ya me di cuenta cuál iba a ser la sentencia en definitiva. Y fue así. Acá no se pueden hacer preguntas. Acá, digamos, el chiste o por decirlo de alguna manera, la gran cuestión va a estar en la litigación. En los abogados que litigamos. O sea, si te vas a oponer, si no, fíjate si la pregunta está bien hecha para que te opongas. Ese es el verdadero litigio para mí. Y en definitiva, se apuesta al sentido común. Hay 12 personas que se tienen que convencer. Entonces me parece que esa es la gran modificación y que la celebro. Y que espero que todos los países, perdón, todas las provincias podamos ayornarnos. Porque hay muchos países que ya no están establecidos. En realidad el juicio procurado siempre fue el juicio procurado. Los jueces técnicos fue la novedad en su momento. El juicio procurado está desde Grecia, desde Roma. Y después se inventó la figura del juez. Pero lo cierto es que el jurado clásico es el juicio por jurados. Y yo celebro que estemos volviendo a eso. Aunque la gente no lo entiende que estamos volviendo en realidad. Entonces eso me parece que para mí, en lo personal y en lo profesional, veo como un gran avance. ¿Qué le dice a las más jóvenes que incursionan en el derecho penal? Que sean tenaces. Me parece que resistir en esto, igual yo creo que ellas ya vienen en otro momento. En otro momento absolutamente distinto. En donde, si bien todavía no falta, como te dije al principio de la entrevista, estamos en un momento más avanzado, en que tenemos un lugar, un espacio. Y que si realmente el derecho penal es su vocación y es lo que aman hacer, que persistan, que piensen. Y que también uno, como todos los trabajos, tiene que resistir un montón de cuestiones, como altibajos y demás. Pero yo creo que tienen que creer en que somos capaces y en resistir. ¿Se eligen los clientes? En mi caso sí. Por ejemplo, ¿a quién no defendería? ¿En qué se basa su elección? Bien. Esta es una pregunta muy crucial para mí, porque he sentido que muchas veces se me ha ubicado en el lugar de abogada o defensora de violadores. Porque lo he sentido, me lo han dicho en la cara, me han gritado. Y yo quiero decir que yo no ando con moralinas, ni mucho menos. Pero yo solamente cuestiono o tomo causas de abuso sexual o presento abuso sexual cuando sé que la denuncia es falsa. Porque uno lo ve, es cortado con la misma tijera. Y pasa, pero repetidísimas veces. Entonces sí, porque yo celebro nuestros derechos, pero tampoco nos aboquemos a abusar de eso y saber que una mujer, por la simple razón de ser mujer, puede ir a denunciar y se le va a tomar un lugar y la denuncia. Si es abuso sexual, es abuso sexual. Entonces yo siento que ese es mi límite. Porque me ha pasado, en dos causas, que me di cuenta que cuando me vinieron a ver que realmente se trataba de un abuso y la he rechazado. Y esta pregunta se la hice a las dos abogadas que también vinieron a este espacio, a la doctora Perelló y a la doctora Merino. Y ahora se la hago a usted, digo, en la cárcel o con algún imputado que haya defendido. Pero nunca tuvo un problema, nunca ha sentido, digamos, esa también diferencia o ese machismo que hoy mencionaba. Sobre todo en la cárcel. ¿Alguna vez tuvo una mala experiencia? No, yo jamás. 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 Porque para la gente que por ahí no conoce tiene a pensar qué hace esta mujer o qué hacen estas mujeres metidas en un ambiente tan violento. Y sin embargo es un poco desmitificado, ¿no? No, no, pero claro, es que es un pensamiento con rasgos machistas en definitiva. No, no, para eso está muy bien. Claro, claro, no, en absoluto. Siempre muy respetuosos y también siento que ellos te llaman porque confían en vos, porque ponen su vida en vos. Su libertad está en tus manos. Entonces yo creo que si la libertad de ellos o la vida de una persona está en sus manos, aunque lo pensaran, no lo harían, calculo yo. Pero jamás he tenido, ni siquiera he sospechado que he tenido una situación agresiva, de violencia, o menos cavándome por mi situación de mujer. En absoluto, jamás. Gracias. Gracias. Muchas gracias.